Somos INCES En América Latina, hacia la segunda mitad del siglo XX Se desarrolló un sistema original de formación profesional En correlación con los cambios de las economías nacionales Que entraban en etapa de sustitución de importaciones Creando el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en Colombia El Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial SENAI en Brasil El Servicio de Capacitación Profesional SECAP en Ecuador O el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial SENAI en el Perú Y el Instituto Nacional de Cooperación Educativa INSE en Venezuela Siempre me ha gustado la costura Aparte de que a mí me inspira mi abuela Mi abuela siempre que yo he estado pequeña ha sido quien ha estado conmigo Y verla ella coser para mí, o sea, aparte de que es un orgullo por la edad que ella tiene Es muy bonito y me gusta demasiado Entonces yo quise seguir como ese patrón de ella Mi mamá me dijo a mí, Renato, ¿por qué no te vas al INSEE de Palo Verde? A ver si están dando cursos de soldadura Me acuerdo que vino un viernes, llegué aquí, le pregunté al vigilante Compañero, ¿cuándo empieza el curso de soldadura? No, está empezando apenas Y me puse a hablar con el camarada Chirino, que es nuestro director Que siempre recibe aquí a las personas con los brazos abiertos Me dijo, sí, sí, estamos haciendo un proyecto de mesa silla para los colegios Me encantó cuando me dijo, sí, que de mesa silla Porque me imaginé, este es para los niños de los colegios Llegué al INSEE en el año 1980 He continuado todos estos 38, 39 años aproximadamente Mi formación académica ha sido realmente en academias particulares Pero también en el INSEE Donde me he proyectado como instructora de confección De patronaje, de traje de baño, de ropa íntima Todas estas cosas las he mantenido durante estos 39 años, mi labor Conversando con el profesor Cajamarca Y el aprendiz Juan, de la parroquia de San Juan Tú hacías una reflexión en la conversación Sobre cuánto está costando el calzado Cómo es el tema Tú reflexionar sobre la compra de material Cuéntanos, Juan Bueno, yo hacía la reflexión sobre una señora La otra vez que vino al centro Estábamos aquí con el profesor Cajamarca y la profesora Y la señora, la profesora le pregunta Si usted hace un calzado y tiene por decir Esto guardado, ¿a cómo lo vendería? Ella nos dijo, no, yo todavía no lo puedo vender Porque yo no sé en cuánto está una, por decir, una suela ahorita Si yo la compré hace dos años en 60.000 bolívares Ahorita la suela debería de costar más cara Porque ya como ha subido la inflación Y yo le dije, pero no debería de ser así Porque si usted tiene esta suela guardada Y la compró en 60.000 bolívares Porque usted la quiere poner al precio de ahorita actualmente Pareciera que ahí está una razón especulativa, ¿no? Por supuesto que a día de hoy tenemos que romper con la cultura del modelo colonial Con la ruptura del modelo capitalista salvaje Y crear una nueva cultura que salga de todo esto que hoy somos, ¿verdad? Que somos una mezcla de afrodescendientes, de indígenas autóctonos Y de descendientes de europeos ¿La brigada qué hace? ¿Qué hace concretamente? Bueno, ahorita nosotros nos estamos formando La reparación de la mesa silla ¿Reparación de mesa silla? Sí, de mesa silla, ¿ves? ¿La fabricación de la energía? Si nos tocaría fabricarla, la fabricamos ¿Quién es la capacidad para la fabricar? Porque tenemos la capacidad Si tenemos la capacidad en el punto de vista A nivel de herrería Del punto de vista eléctrico también Porque ahí participan mucho las partes de electricidad Bueno, sí, mi profesión es electricidad ¿Electricidad? Sí, soy técnico de electricidad Buscan lograrlo en la fábrica Dice la canción de Elice Elice está en la fábrica también, ¿no? Sí, sí Estamos metidos acompañando a esa clase Ahora, ese tipo de formación que se da aquí en este centro delice Que en buena parte de los centros a nivel nacional Hay 50 carpinterías Pero en el mercado mecánico, casi 80 Esa dinámica de configurar las brigadas productivas O sea, para dónde tú crees que va Que va a dirigir esa orientación En un futuro quiero seguir dando clases y formando a estos chicos Unidad productiva, de unidad básica Ya que este programa nos permite ser humanos Nos permite crear una productividad en función a la sociedad Y al interés del individuo Yo estoy viendo el Ince Bien fortalecido y guarda Porque fíjate El principio La única institución Realmente que está preparando a la clase obrera A nivel técnico Es el Ince Nosotros teníamos carreras técnicas Y esas fueron eliminadas por la falsa democracia Hoy, gracias A la política del presidente Chávez Bueno, ya tenemos Este Ince fortalecido Yo pienso integrar ese conocimiento Que se me está impartiendo aquí en el Ince Con mi formación académica universitaria Para crear máquinas Para que me permitan Automatizar los procesos de creación De toda la maquinaria y herramientas Que se necesitan Y esas mecánicas El Ince realmente Sí puede apalancar este país El Ince puede Volver a crecer Puede volver a ser pilar fundamental En todo lo que es la política productiva De nuestro país Yo tengo fe que así lo sea Yo creo que desde el Ince Nosotros podemos sacar Gran parte de nuestro país adelante Somos Inces Noviembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembrembre